¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. Hoy les traigo todas mis bolsitas sorpresas. ¡Wow! ¡Son muchas! ¡Vean cuánto amiguitos! Eso no es todo. ¿Recuerdan que en el video anterior les dije que íbamos a ir a buscar nuevos juguetes? Pues aparte de todas esas, tengo esta bolsa llena de más juguetes sorpresa. Vamos a vaciarnos aquí y vamos a ver... ¿Cuáles son? ¡Wow! ¡Vean cuántos! ¡Son muchísimos! ¿Cuándo los podemos abrir todos? En este video vamos a abrir muchos de ellos, de los nuevos. Les voy a mostrar algunos nuevos que encontré. Y vamos a estar abriendo muchos que ya tenía yo. Por ahí tengo también Play-Doh, pero ese no es para este video. Y estoy súper emocionada amiguitos. ¡Vamos a comenzar! Bueno amiguitos, primero les quiero mostrar algunos de los juguetes nuevos que encontré en la tienda. Y estos como ya los pudieron ver en mi canal, encontré las nuevas LOL Surprise Confetti Pop, que es de la serie 3. También encontré los nuevos Squish Delish de la serie 2. Yo sé que ya van en la 3, pero encontré la 2 solamente. A ver, ¿qué más encontré? Encontré los nuevos Shopkins de la temporada 9. ¡Qué emoción! También encontré estos juguetes, van a ser nuevos aquí en mi canal. Se llaman Mulan Best Friend Charms y son juguetes como para hacer unas pulseritas. A ver, ¿qué otros juguetes? También encontré los nuevos de Surprisimals y estos son de la serie 6. ¿Qué más? ¿Qué más? Encontré estos juguetes, estos también son nuevos y estos se llaman Puppy Dog Pulse. Son nuevos, ¡qué emoción! ¿Qué tal estos otros que se llaman Squishy Surprise? También son nuevos. ¡Ah, vean! Esta bolsita es nueva y estas bolsitas son de Horse Crazy Surprise de Breyer. Y son caballos sorpresa, ¡qué emoción! Bueno, a mí me encantan los caballos, siempre me han gustado desde niña. Cuando yo era niña vivíamos en un lugar que teníamos muchos caballos y animales. Y a ver, tengo este por acá. Estos se llaman Feast and Surprise y es así como una bola, vienen como sirenas. Es como una bomba para el baño, ¡súper! También encontré estos nuevos de Puppy in My Pocket. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! Tenemos castillos sorpresa de Peppa Pig. Y muchos otros juguetes más, amiguitos. Mejor vamos a comenzar a abrir juguetes. Y el primero que vamos a abrir es este botón sorpresa de La La Loopsie. A ver, ¿qué nos sale por aquí? Tiene una bolsita sorpresa. ¡Uy! Este flyer o guía de coleccionables está enorme. Quiere decir que podemos coleccionar muchas, muchas La La Loopsie. También quiero que por favor me dejen saber en los comentarios cuál de todos estos juguetes les gusta más. Y tienen unos favoritos para traer yo más de esos al canal. Y acá están todas las La La Loopsies que podemos coleccionar, todos los juguetes. Tiene muchos por los dos lados, son muchísimos. Bueno, vamos a ver quién nos salió aquí. ¡Vean qué hermosa! A mí me encanta La La Loopsie porque es toda como de color rosa y naranja, bien girly. Me gustan esos colores. Bueno, estas no tienen nombres, nada más tienen números, pero está súper bonita. Ahora vamos a abrir esta de aquí que es de Monster High. Esto es de la serie 2 de Monster High. ¡Qué nos salió! Vean este qué bonito. Podemos usarlo para un escenario de muñecas. Aquí viene la guía de colección. Yo había abierto estas de la serie 1, no había abierto de la serie 2. Nos pueden salir todas las monsters que están aquí. Pero vean, estas son nuevas. Y aquí está la figura que nos salió a nosotros. Vean, ¿quién creen ustedes que es esta muñequita? ¿Quién será? Vamos a ver. Bueno, amiguitos, ella se llama Teddy Bear Goals y es una figura común. Pero está súper bonita. Vean qué hermosa, me encanta su outfit. Podemos mover su cuerpo o su cabeza. ¡Qué bonita! Ok, ahora vamos a abrir esta bolsita de My Little Pony. Y esta es My Little Pony Friendship is Magic. Creo que ya rompí la tarjeta. Sí la rompí. ¿Quién nos salió? ¡Vean! Nos salió John Pommelway. John Pommelway. Algo así. Este es un pony nuevo, yo no lo conozco. La verdad, yo estoy atrasada con My Little Pony. Pero déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gusta este pony. Que es un chico. Y dice que este pony, John, lleva ropa elegante en el trabajo. ¡Wow! Es que le gusta vestirse elegante. Ahora vamos a abrir este castillito de Peppa Pig. Ahí viene Peppa Pig. Y dice oink, oink, jump. Viene George brincando en los mariparos o charcos de lodo. Oink, Peppa Pig brincando en los charcos de lodo. Y jump, que significa brinca. Vean qué bonito castillo. Me gusta, parece un pastel. Vamos a abrir el castillo y vamos a ver qué viene dentro. ¡Oh! Vienen dulcecitos. ¿Qué? Stickers. ¿Qué más? A ver, este es un sticker y dice que es Peppa Pig ciclista se ganó el lugar número uno. ¡Vean! ¡Ay! ¡Qué buena es Peppa! Es súper rápida. A ver, ¿qué es esto? ¡Ah! Estas son tarjetitas. Vean. Viene George, Candy Cat, Sucio Oveja, viene Pedro Pony, viene George otra vez, Candy Cat. O sea que están como repetidas las tarjetas. ¿Ven? Nos la dieron dos veces. ¡Ah! Y luego vienen estos dulcecitos. Vamos a probar uno. ¡Vean! Son en forma de corazón. De color blanco y color rosa. ¡Qué bonitos! ¡Mmm! Y saben deliciosos. Ok, ahora vamos a abrir este Squish Delish que me encantan. Este es de la serie 2. Espero pronto encontrar la serie 3. Seguro cuando consiga la serie 3 ya irán por la 4. Así soy yo. Y dice que Slow Rise Squish Me. Apriétame que subo despacito. Vean, así es la bolsita por la parte de atrás. Veo leche, donas, paletas, pretzos, hamburguesas, tacos. ¡Ah! Muchas figuras muy bonitas. Vamos a abrir la bolsita. A ver, ¿qué nos sale? Ay, vean. ¡Qué hermosa figura! Es como un yogur helado. ¡Ay, qué bonita! Es esta de aquí. Vean, es esta de aquí. Ay, huele delicioso, amiguitos. Delicioso. Vamos a ver qué tan lento se sube. Es un poco rápido. No es tan lento y está súper suavecito. Yo pienso que es un frozen yogur o un yogur congelado. ¿Ustedes qué creen que sea? Está súper bonito. Ok, ahora vamos a abrir este de acá. Y este es de Poppy in my Pocket. O perrito en mi bolsa. Que viene con la jaulita para el perrito. Vean qué bonita la jaulita para un gatito o un perrito. Vean qué me sale por aquí. Viene la guía de colecciones. Esta es la serie 7. ¡Vean qué hermoso perrito! ¡Me encanta! Está hermoso con los ojos azules. Y es todo blanco. Se parece un poco a mi teddy y mi perrito que tengo. Pero eso no es todo. Viene otro. ¡Vean qué hermosura! ¡Vean qué hermosura! ¡Wow! ¡Qué lindos! A mí me encantan los perritos. Vamos a ver quiénes son. Si es que tienen nombre. ¿Cómo se llaman? Bueno, vean. Nos salieron estos dos de aquí. El blanco se llama Skylar. Y es un Ski Terrier. Y este no sé si es una perrita. Se llama Montana. Y es un Golden Retriever. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonitos! Cuéntenme en los comentarios si ustedes tienen perritos, gatitos o alguna mascota. La única mascota que yo he tenido es un perrito. Ya lo han visto en mi canal. Se llama Teddy. Ok, vamos a seguir abriendo juguetes. Y voy a abrir este de acá. Este es de Tsum Tsums. Figural Key Rings. Y este es de la serie 3. Acá está. Nos puede salir Rapunzel, Ariel de la Sirenita, la Cenicienta, Blanca Nieves, Aurora, Meriwether, Flora en Fauna y dos figuras exclusivas. ¡Wow! Todas las figuras me encantan. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? ¡La Sirenita! ¡Ariel! ¡Qué bonita! Ustedes saben que me encantan estos llaveritos porque duran muchísimo. No se los dejen a su perrito porque si no les duran tanto, pero duran mucho tiempo. Están súper pesados. Los que los coleccionan ya lo saben. También cuéntenme en los comentarios cuáles juguetes coleccionan ustedes. ¡Qué bonita! Me gusta mucho. Ahora vamos a abrir... ¿Qué vamos a abrir? Vamos a buscar por aquí. Les voy a mostrar una de estas bolsitas sorpresas nuevas que compré de Horse Crazy Surprise de Breyer. Y acá están los que nos pueden salir. ¿A ustedes les gustan los caballos? Denle manita arriba a este video si les gustan los caballos. ¿Quién será? ¡Qué hermoso caballo! ¡Wow! Está súper bonito. No tiene nombre. Por aquí no veo nombre. Pero me salió este aquí de la orilla. ¡Qué bonito! Bueno, vamos a abrir dos juguetes más. ¿Les parece? Y no se pierdan mi video semanal. No lo olviden, todas las semanas vamos a estar abriendo muchos juguetes sorpresa. Todos mis juguetes sorpresas se los voy a mostrar aquí. No los vamos a abrir todos en un video porque son muchísimos. No terminaríamos en todo el día. Ok, vamos a abrir esta bolsita de Barbie. Barbie Pets. También nos pueden salir perritos. Creo que todos son perritos. No veo gatitos. Están súper adorables. Vean este rosa. Si les sale este rosa es una figura rara con glitter o brillantina, brillo. Ay, ojalá me salga. Vamos a ver. No, pero... ¡Vean qué hermosa perrita! ¡Súper adorable! Está jugando con un balón de corazoncitos. ¡Vean esos moñitos! ¡Qué linda! Ella se llama Papillon. Papillon. Ay, qué nombre tan interesante. Me gusta. ¡Qué bonita! Bueno, ayúdenme a escoger otra figura sorpresa, otro juguete sorpresa. ¿Cuál escogen? De todos los que alcanzan a ver aquí, ¿cuál quieren que abra? Ay, va a ser difícil escoger el que ustedes están pensando porque no puedo leer su mente. Voy a abrir este aquí. Es una bolsita sorpresa de Emoji Movie. A ver. Ay, no tengo esta figura. ¡Yay! Nos salió fish cake o pastel de pescado. No la tengo, así es de que ¡yay! Vean, amiguitos, aquí están todos los juguetes que me salieron en este video. Me divertí muchísimo haciendo este video para ustedes. Me emociona mucho poder compartir mis juguetes con ustedes. Ir a las tiendas y ver qué juguetes nuevos tienen es muy divertido. No se pierdan mi próximo video y déjenme saber en los comentarios cuáles son sus juguetes favoritos. Cuáles son los nuevos juguetes que ustedes quieren ver en mi canal. Si no se han suscrito a mi canal Mundo de Juguetes todavía, ¿qué esperan? ¡Suscríbanse! Recuerden que también tengo un segundo canal que se llama Los Juguetes de Sofi. No he estado subiendo en ese canal porque como muchos de ustedes saben estuve mal en diciembre. Pero ya estoy aquí con todo tratando de estar al día y subiéndoles muchos videos. Los quiero mucho y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!